de aquí es donde sale el agua caliente son aguas termales, está muy caliente que no puedo ni siquiera tocarla por mucho tiempo pero está bonita la formación ahora si me quemé aquí hay unas cosas rojas pero no son no es dura, no es roca a ver para acá exactamente de aquí es donde sale el agua caliente gira a ver si no me meto todo salen burbujas sale agua eso parece una tiene un color rojo oscuro bien bonito pero no son rocas a ver aquí andamos estas blancas son cachitos de cachitos de sal cristalizada no sé si lo alcanzan a ver el agua huele huele un poco feo parece que están quemando pollos aquí hay hongos que crecen hay helechos silicens allá está una planta más o menos verde bonita pasto vamos a ya estuvo aquí no no